¡Venezuela es fútbol! Entonces, lo contrario, le corta la acción por los extremos. Trae el equipo como que le cuente, contra la alternativa, contra la estrategia. A eso, contra la estrategia del rival. Me gustaría hacer un análisis en ese aspecto. A ver qué tipo de estrategia entre el equipo, con ese tipo de estrategia. Y para mí, bueno, te lo compartió complicado. Porque en el campo de Cachira es difícil. Pero, digamos, desde el punto de vista físico, yo tuve que ser un jugador. Después de la apariencia que hemos tenido, ¿cómo se apuntó este partido? Y tú, ¿cómo queda? Porque también es el tema físico que hay en el campo de Cachira. Sí, bueno, buenas tardes. Primero, disculparnos por la demora. Estamos en una reunión. Y, bueno... Fíjate que los dos primeros partidos que tuvimos de visitantes, obviamente, se hizo un gran papel. Un gran partido en lo colectivo. En el funcionamiento nos salieron las cosas. Con dos rivales sumamente difíciles, portuguesa y Caracas. Y, bueno, creo que llegamos a casa a enfrentar a un rival bastante complicado como Cachira. Cachira siempre ha sido un rival de un gran funcionamiento. Esta temporada cambió el sistema, cambió el funcionamiento por las características de los jugadores. Y, en este caso, para ser más específico, el gol que recibimos fue muy temprano y cambia todo, ¿no? Ellos son fuertes en pelota quieta. Sabíamos que en pelota quieta nos podían hacer daño y teníamos que estar muy concentrados. Y, lamentablemente, se nos escapa ese descuido y recibimos el gol a los nueve minutos. Que de ahí cambian las cosas porque ellos, enseguida, obviamente, se repliegan. Buscan a contraatacar. Y nosotros, bueno, no teníamos entradas claras para liquidar el partido. En este caso, empatarlo. Por como estábamos enfrentando el partido de la forma como estaban pasando los minutos, ¿no? Y, bueno, Cachira hizo su trabajo. No hay que quitarle mérito. Creo que Cachira es un gran equipo. Neutralizó por fuera las bandas. Y, a pesar de eso, tuvimos llegadas. Tuvimos cuatro o cinco llegadas. Que nos faltó un poquito más de claridad en los tres últimos cuartos para empatar el partido. Y, bueno, pasaron los minutos. Inclusive, en el segundo tiempo pudimos haber marcado. Y también pudimos haber recibido otro gol. En este tipo de partidos, cuando está pasando esto, perdiendo, teníamos que montar todo en el asador. Teníamos que tirar todo adelante para conseguir el empate. Y, obviamente, se descuida la parte defensiva. Y hubo contraataques que pudieron habernos costado caro en el marcador para que ellos se fueran dos a cero, ¿no? Y, bueno, se dio el partido de esa forma. No pudimos concretar. Más allá de la pregunta que tú me haces, yo creo que fue como se dio el partido. Muy rápido el gol y cambian las cosas. Ellos hicieron lo suyo y, lamentablemente, pues no pudimos. Más mérito de ellos haberse parado bien atrás y hicieron su trabajo. Buenas tardes, para responder las preguntas que me hiciste. Creo que el equipo físicamente está bien. Venimos trabajando de la mejor manera. Lastimosamente, pues, hubo un parón y, pues, bueno, creo que nos quitó un poco el ánimo, ¿no? Pero el equipo sigue trabajando fuerte. A pasar la página nos tocó un rival fuerte que viene ahorita a Zamora. Bueno, en nombre de ellos que se haga la voluntad y, pues, hacer un buen papel y que queden los tres puntos acá en casa. Y continuamos con el periodista Otra, exactamente la guía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si sienten que se abusó mucho de la banda. Probable otra fórmula. Llegar por el medio, una tecla patín. Un remate de fuera del área, no sé si en su camino, pero, aplicar el día de hoy para allá del área no se me da. Gracias. Fíjate que estamos preparados para este tipo de situación. Inclusive en estos 15 días que paramos, se trabajó otro sistema. Sabíamos que iba a ser difícil, iba a estar trabado el partido y esta era la forma, ¿no? De dejar tres atrás y con dos carrileros, ir y vuelta para meter a Ochoa, en este caso, con Guido. Y bueno, en ese momento no es fácil porque cuando se está perdiendo no hay espacio, se meten atrás, ellos hicieron cambios para sostener los ataques nuestros, entonces los espacios se reducían cada vez más y no era fácil entrarle. Y el biotipo de Táchira, son altos, son fuertes, por arriba no estaba fácil, a pesar de que nosotros la indicación era llegar por los costados y centrar, buscar esa alternativa por el volumen de los jugadores que teníamos dentro del área. En este caso de Guido y Guido, y en este caso de Guido hubo un momento que tuvo que salir del área para buscar pelota por la desesperación, porque no le llegaban pelota. Entonces, no se nos dieron las cosas, no estuvimos claros, hay que reconocer, no estuvimos claros. En un buen pase filtrado, todo era trompicones, más allá del trabajo nuestro fue más virtud de ellos, hay que reconocer que el rival se paró muy bien. Ellos tienen jugadores importantes y saben, saben, con la pelota o en pie y no cerraron los espacios. Y creo que, lo vuelvo a repetir, ellos hicieron su trabajo, nosotros tenemos que corregir, buscar alternativas. Viene Zamora para cambiar, porque Zamora es un rival directo que tenemos que ganar los reloj. En ese partido tenemos que buscar los tres puntos por lo que significa, en la tabla general, por lo que significa el rival y por lo que está sucediendo en el equipo. Porque el equipo ha mejorado muchísimo, más allá de la derrota que tuvimos hoy, el equipo ha mejorado muchísimo desde la primera fecha. Y eso hay que valorarlo. Yo creo que, en ese caso, estamos tranquilos de que vamos por buen camino y esta metodología de trabajo que se ha inculcado desde el primer minuto, el primer día de trabajo, ha sido muy buena. Y bueno, yo creo que tenemos fe en este grupo, en este grupo de jugadores, en los que han llegado, mostraron cosas diferentes, cosas importantes, con los jugadores importados. Y yo creo que van a estar mejor para los siguientes partidos. Bueno, fíjate que creo que el profe lo dijo todo, ¿no? Lastimosamente, pues, no hicieron un gol de pelota parada. Sabemos que Thatcher es un rival fuerte. Y pues creo que por el momento tuvimos oportunidades y tuvimos ocasiones claras, pero no logramos concretar. Y pues, para poder ganar hay que concretar, sabemos. Y bueno, seguimos trabajando, seguimos un rival directo, como dice el profe, un rival fuerte, pues, el profe tratará de hacer lo mejor posible para poder pararnos de la mejor manera. Y bueno, poder ganar en casa, que es lo que necesitamos, ¿no? Gracias. Para finalizar, recibimos el prioritario de Demetri, que nos dice el final 5 de 8. Saludos, señor presidente. Saludos, señor presidente. Profe, dos cositas, ¿no? Primero, creo que lo importante es destacar la identidad que ha tomado Rayo en este cláusulo, que a pesar de la derrota, no la ha perdido. Primero, la posición de presión que tiene el equipo desde el inicio de la fórmula, que es sumar la mayor cantidad de puntos, debe estar incluyendo para bien o para mal, ¿ok? Porque incluye para bien, porque debe motivar a los jugadores y a los que cambian. Sin embargo, desde su perspectiva, no ha pasado, buscar, ahora teniendo un elemento como Guido, que lo sumó, jugar con dos, en ciertos partidos, todo, o sea, desde el inicio. Me requiero jugar con esos dos jugadores entero, procurando que sea Rayo el que haga los jugadores más tempranos. Y segundo, creo que, más allá de un crimen inesperado, de algo tan fuerte, un asesor, sin embargo, se vio un poco cruzado a los índices virtuales y específicamente. Sí, fíjate que nosotros, de visitante, hemos tenido un planteamiento igual que de local, pero el funcionamiento es diferente. Un 433 que funciona diferente de visitante que de local, ¿no? En este caso, de visitante, nosotros somos más precavidos, contragolpeamos, estamos siempre bien posicionados. Y lo que hizo Táchira, nosotros lo hemos hecho de visitante, esperar bien paradito y contragolpear. Táchira hizo ese trabajo hoy. Nosotros nos salió bien en estos partidos de visitante y conseguimos resultados positivos. Hoy repetimos una alineación que viene ganando. No lo hago por cábala, pero sí por más respeto y... Pero sí cambiamos el funcionamiento. Tenemos que ser más agresivos, más punzantes, presionar más. Pero, como le digo, lamentablemente recibimos un gol de pelota quieta, que sabíamos que Táchira era duro en pelota quieta. Se nos cambia todo. De repente, sí tenía que haber hecho el cambio antes. Puede ser. Pero lo teníamos pronosticado. No, sí pasaba esto. Que se nos fueran arriba, que el partido estuviese trancado 0 a 0. El funcionamiento cambió con 3 atrás, pero tampoco no podíamos regalarnos, porque sabíamos que Táchira, recibiendo un segundo gol, no teníamos vida. Imagínate, 1 a 0, y era difícil el partido, si hicimos tenido 2 a 0, cuesta arriba se nos ponía el partido. Entonces, no podíamos tampoco regalarnos. Una cosa es tener presión, y una cosa es regalarme. Entonces, no, no podíamos regalar. A este tipo de rival no se puede regalar. Entonces, teníamos que estar bien parados. Más allá de que somos de locales, más allá de que teníamos que tener más ofensiva, tampoco no podíamos regalarnos. Porque pasó, nos pegaron en el travesaño. Pasó, nos salvamos. Sí pudimos haber empatado, bueno, circunstancias no pudimos meterlo. Pero, normalmente, pasan este tipo de preguntas, o pasan este tipo de comentarios, cuando sucede esto. Debimos haber hecho el cambio antes. Si lo hubiésemos empatado, y lo hubiésemos ganado, profesor, perfecto. El cambio fue en el minuto exacto, y se empató y se ganó. Eso es normal. Pero, respeto a tu pregunta, puede ser verdad, pero se dio de esta forma. Y, bueno, lo que queda es corregir, corregir todos adentro, nosotros, el funcionamiento de lo que se viene, analizar estratégicamente lo que se viene contra Zamora, que es un rival bastante difícil, que se ha armado también, porque le hizo un gran partido a Tachirayama, ya que perdió con pelota quieta. También perdió en San Cristóbal. Entonces, eso quiere decir que no va a ser un rival fácil. Vamos a darle vuelta a la página, seguir trabajando, pero eso sí, ya sabemos que no podemos regalar más puntos. Tenemos que ganar el partido siguiente. Muy buenas tardes, saludos. Bueno, la ausencia del profesor Eduardo, también para aclarar, debido a una gripe que presente, y bueno, está un poco indispuesto, pero estoy aquí en sucesión de él. Y nada, sabíamos lo difícil del partido, nos enfrentábamos a un equipo como Rayo, que tenía seis puntos, seis puntos que fueron y los buscaron de visitante, entonces sabíamos que iba a ser complicado, y siempre, bueno, venir a Maracaibo no es fácil, pero creo que el equipo fue de menos a más, pudimos marcar a los diez minutos, y después, bueno, sufrimos cuando teníamos que sufrir, pero creo que el equipo después controla el partido, y nada, fuimos justos ganadores. Después, lo que me preguntaste, lo que me comentaste, estando en un equipo grande como Tachira, tienes que estar siempre bien, o sea, tienes que entrenarte bien, tienes que dar lo mejor siempre, sabiendo de que el torneo, a lo mejor una pausa bastante larga, pero nosotros tenemos un objetivo bien claro, que es poder, sabiendo que es un torneo bastante corto, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque bueno, después viene el octogonal, nos jugamos muchas cosas en la acumulada, y nada, contentos por el desempeño del grupo, y por lo que hicimos en Maracaibo. Hola, buenas tardes, bueno, sí, como dice el Flaco, sabíamos que era un partido muy difícil aquí en Maracaibo, de visitantes, nos preparamos para eso en la semana, hicimos lo que teníamos que hacer, y creo que hoy conseguimos un resultado importante, nos sentimos bien en la cancha, como dijo el Flaco, también sufrimos cuando teníamos que sufrir, pero desde adentro yo siento que lo tuvimos controlado, que no tuvimos mucho apuro tampoco, y pudimos sacar también el arco en cero, que es importante, y unos tres puntos de visitante, que nos ayudan a subir en la tabla, y a estar ahorita de primero. Buenas tardes. Buenas tardes. Para Carlos, preguntarte, en el día primero de la parte técnica, si el juego se dio como planteado, o si la jugada del gol que llega en el mar, en los primeros minutos, cambia un poquito luego la cuestión del partido, de banquillo, quizás aguantar un poquito más, el tema de la partida que ya lo hablaba. Y para Carlos, el hecho de que el equipo Arranca, en su mano siente el dueño, de una partida que es un poquito difícil, en el que yo también conozco varios alcaladores, ¿cómo viviré ya realmente a esta altura desde la parte de los jugadores? Nacho, gracias. Un saludo, un abrazo, y bueno, gracias. No, sin duda alguna, sin duda alguna, marcar rápido un partido, ya sea de local o de visitante, te da muchas posibilidades, se te abre el juego, tienes muchas variantes, pues tener mucho más espacios también para poder atacar, entonces, poder marcar rápido, te da eso, entonces, creo que el profe Eduardo, después todo el cuerpo técnico, estamos siempre muy atentos a cualquier detalle, a tratar de ver dónde podemos hacer daño, y bueno, después adentro están los muchachos, los futbolistas, que son los que, los que leen mejor el juego ahí desde adentro, y son los que deciden, entonces, siento que, que siempre como estar ganando rápido, en primer tiempo, te da, te da un plus, te da un extra para, para la continuación del juego. No, bueno, creo que, un equipo como Tachira, siempre tiene que estar así, como, como empezamos, ahorita ese torneo, no podemos regalar puntos, como regalamos en la apertura, como tú dices, que, que no tuvimos un buen torneo, se juntaron muchas cosas, y bueno, ahorita trabajamos, hicimos una buena pretemporada, también para la clausura, y, y se nos están dando los resultados, y tenemos que seguir igual, con la misma humildad, trabajando, y, y haciendo las cosas bien, que, que se nos van a seguir dando los resultados, en nombre de Dios. Así. Comprieguimos la encarga de la presa, con la presidenta Nostal Mehdi, de Noticias Digital 58. Buenas tardes. Profe, dos cosas muy puntuales, quizás, inesperados el clima de hoy, ¿no? Y sin embargo, bueno, Tachira, vivió de la renta, a los 80 minutos, después del gobierno de Uribe, y hay un detalle importante, que se ha venido hablando de Tachira, en las jornadas, es la baja cantidad, en la producción de goles, pero no se ha venido a sumar 7 de 9, con tan solo 3 goles a favor, y obviamente, no solo goles contra, su posición, su punto de vista, de, 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 como atacante, ¿no? El jugador ofensivo que fue, que le puede estar faltando a Tachira, y, quizás, que ha razón de un gole, aprovechando el clima, que, para resolver algo inesperado, no, no ser un poco más, más ofensivo, y no aprovechando, lo benevolente que fue. Sí, bueno, buenas tardes, un saludo, bueno, el clima venir a Macaibo, te esperas 40 grados, pero bueno, hoy nos tocó así, igualmente había humedad, los muchachos nos decían, el calentamiento, nosotros lo vivíamos, que, que el clima es, es duro, así es, hubiese estado, nublado, pero, pero bueno, creo que, que lo aguantamos bien, más allá del clima, y bueno, después, la pregunta que me hace, es, bueno, le repito, con el profesor Eduardo, con todo el cuerpo técnico, comenzar marcando rápido, te da un plus, después nosotros sabíamos, que ellos iban a meter, mucha gente en ataque, ¿por qué? porque bueno, iban a ir a buscar el partido, después hice una línea de tres, nosotros tratamos, de hacer algunos cambios, para poder, eh, ganar frescura, ganar esos espacios, que ellos nos iban a dejar, porque bueno, el partido, ellos lo iban a ir buscando, hicieron cambios en ataque, creo que, tuvimos dos ocasiones, de, en los últimos minutos, pero, pero creo que, que, que estuvimos bien, la falta de gol, bueno, lo estamos ocupando, sin duda alguna, eh, el grupo está bien, trabaja bien, durante la semana, nos estamos enfocando, sobre eso, y sé que bueno, capaz es un momento, eh, donde no están viniendo goles, de jugada, sino bueno, los goles de pelota parada, nos han ayudado, para, para abrir los partidos, para ganar los partidos, para, para ser invictos, para estar líderes, en este momento, y nos estamos ocupando, para, para que bueno, no solamente todos los delanteros, sino todo el equipo, pueda, pueda abrir ese arco, y bueno, después vengan muchísimos goles más. Venezuela es, FUTURAD! 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 FUTURAD!